Vamos a hacer la poción del mar. Ahora os explico. Va a ser más o menos circular. Ponemos siempre la boquilla y antes de seguir vamos a pulir. Como podréis imaginar, va a haber un océano dentro. Confiere poderes tipo respiración acuática, velocidad acuática y comunicación con animales de agua. Demasiadas medusas, una raya mejor. Burbujas, la etiqueta y boceto listo. Pasamos a limpio. Borramos últimos detalles. Y ya estaría. Oye, pues es súper mona. Llena de pececitos.